La marca japonesa expande su portafolio en nuestro mercado con la nueva XL7, un carro que se destaca por la capacidad de albergar hasta 7 pasajeros con una buena distancia con respecto al piso y un diseño que puede llamar la atención de muchos de ustedes. ¿Será la versión SUV de la reconocida Ertiga? Los invito a descubrir todos los detalles en este video. Aunque actualmente en nuestro país existen diferentes opciones de camionetas de 7 puestos, son pocos los modelos 0 km que se consiguen por un precio atractivo. Hasta la fecha, su hermana menor, la Suzuki Ertiga, era una interesante opción en este nicho del mercado. Sin embargo, la marca japonesa ahora presenta una nueva alternativa, la Suzuki XL7, un modelo que se podría parecer un poco a la más reciente evolución de la Ertiga, pero con una pinta más crossover. La nueva XL7 nos recuerda las versiones de 7 puestos de la famosa Suzuki Gran Vitara que se vendió en nuestro mercado con el emblema del Corbatin, pero no guarda ninguna relación con ellas, pues esta nueva XL7 comparte su plataforma Corartec con la Ertiga, con la cual incluso tiene varios elementos en común. Se trata de una variante de estilo más crossover de este modelo, aunque según la marca efectuaron al menos 200 cambios para diferenciarlos entre ellos. Esto se evidencia principalmente en el frontal, pues la nueva Suzuki XL7 tiene una apariencia más robusta gracias a unos faros de una apariencia más grandes, protectores en los bajos y pasos de rueda, parachoques más abultados, barras de techo, apliques metalizados en diversas áreas, rines bitono de 16 pulgadas y una franja de color negro brillante donde se aloja el emblema de Suzuki en la parte de atrás. Comparada con la Ertiga, sus dimensiones aumentaron ligeramente, pues la nueva Suzuki XL7 mide 4,45 metros de largo, 1,77 metros de ancho y 1,71 metros de alto, mientras que su distancia entre ejes es de 2,74 metros. La marca hace hincapié en una favorable distancia con respecto al piso de 20 centímetros, mejor que el de varios SUVs de mayor tamaño y precio. En cambio, en el interior sí es bastante similar al de la Ertiga, aunque con plásticos en color oscuro y molduras que imitan fibra de carbón. Uno de los puntos claves es que ofrece la capacidad para sentar a 7 pasajeros y un baúl cuya capacidad varía entre los 153 y 803 litros, siendo 550 litros cuando se rueda con la tercera fila de asientos plegada. Un muy buen espacio por tratarse de un vehículo familiar. Para nuestro país se han configurado dos niveles de acabado de la nueva Suzuki XL7. GL y GLX, las cuales de serie incorporan luz diurna LED, aire acondicionado doble con controles en la parte posterior, vidrios y espejos eléctricos, computador de abordo, bloqueo central, sistema de sonido de cuatro parlantes con pantalla táctil, conexión Bluetooth y sensores de reversa entre lo más destacado. Sin embargo, en las versiones GLX también se puede obtener climatizador automático para las sillas delanteras, volante forrado en cuero, silla del conductor ajustable, espejos desplegables, cámara de reversa, función manos libres para el encendido y apertura de las puertas, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay y un sistema de sonido mejorado. Pese a su enfoque enteramente familiar, la dotación en seguridad es básica en toda la gama y cumple con lo mínimo. Dos airbags, frenos ABS con EBD, cinturones de tres puntos con limitador de esfuerzo, anclajes ISOFIX y exploradoras. Solo la versión GLX puede llevar el control de estabilidad y en caso de optar por la caja automática, gana asistencia de arranque en pendientes. En cuanto a su motor, la nueva Suzuki XL7 ofrece la misma mecánica que la Airtiga. Se trata del motor de cuatro cilindros de 1.5 litros y 16 válvulas con sistema BBT, que entrega 103 caballos de potencia y un torque de 138 Nm, acoplado a una caja mecánica de cinco cambios o una automática de cuatro relaciones. Otros datos técnicos a tener en cuenta es el tanque de combustible que es de 11.8 galones de capacidad y un bajo peso que varía, según la versión, entre 1.160 kilos y 1.180 kilos, por lo cual es de suponer que registre unos consumos de combustible muy favorables. Su tracción es 4x2 delantera y la dirección es de asistencia eléctrica, dando como resultado un radio de giro de 5.2 metros. Así pues, con la nueva Suzuki XL7, la marca japonesa amplía su oferta de vehículos familiares en nuestro país y propone una opción para siete pasajeros que mantiene la versatilidad de la Airtiga, pero con más equipamiento, una estética más aventurera y la posibilidad de contar con ESP, convirtiéndose en un rival directo de la Toyota Rush y otros modelos provenientes de China. Esta nueva camioneta llega fabricada en Indonesia y los precios de lanzamiento estarán entre los $86.990.000 para la versión GL mecánica y $94.990.000 para la GLX automática. ¿Qué les parece? ¿Les gustó esta nueva opción para los que buscan un SUV de entrada con capacidad para siete pasajeros? Déjanos tus comentarios o preguntas al finalizar el video.